Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar del evangelio de San Mateo el segundo sueño, el segundo sueño en el que San José recibe un mensaje de un ángel. Recordamos que el primer sueño es el nacimiento de Jesús, donde San José estaba en el dilema de si aceptar o repudiar a la Virgen María, de si aceptar la ley de los humanos o la ley de Dios. Y en sueños un ángel se apareció y le dijo no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este primer sueño es el fiat de San José, porque hizo exactamente lo que le dijo el ángel, que es aceptar a la Virgen María y al niño. San José, con este mensaje en sueños, en el primer sueño. Vamos a leer ahora el segundo sueño, que es la matanza de los niños de Herodes, en el que el ángel, un ángel del Señor. No sabemos si es el mismo que el primero. Le dice levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y en sueños, hermanos y hermanas en la fe, Dios se comunica a través de los ángeles, de los ángeles que envía a San José. Y es por eso que es muy importante esta parte del Evangelio, porque nos está revelando que la consciencia humana, de alguna manera, está comunicada con el reino de los cielos, con Dios. También puede estarlo con el infierno, con Satanás. Esto hay que tener mucho cuidado, porque parece ser que hay una membrana interior dentro de cada humano, que actúa como un transistor, como un diodo, que dependiendo de circunstancias que no conocemos, se abre o se cierra y produce comunicación con el reino de los cielos o el infierno, desde el punto de vista espiritual, como nos revela el Evangelio en los sueños de San José. Y vamos a leer ahora el segundo. Matanza de los niños. Estamos en Mateo 2, 13, 18. Después de que partieron ellos, de que partieron los reis magos, que habían ido a adorar al niño Jesús, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a San José, a José, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque penecieron. Fíjense que San José, justo después, él despertando, justo después de despertarse y recibir este mensaje del ángel del Señor, de levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, justo después, justo después, despertando, tomó de noche, o sea, con premura, con rapidez, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Olé, olé, San José, que es la mano de Dios, es la mano que protege y protege al niño. Es por eso que siempre nuestro respeto, nuestro cariño, y honrar siempre a nuestros padres. A nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, y en especial a nuestro padre, siempre. Pase lo que pase, haga lo que haga, es nuestro padre, es nuestro padre y nos ha protegido como San José cuando éramos niños. Así que, hermanos, hermanas en la fe, atentos a sus sueños, atentos a los mensajes que puedan recibir, con toda cautela, porque parece ser que esa membrana que separa el mundo espiritual del mundo material, tiende a abrirse más en los sueños. En los sueños, cuando la conciencia está dormida, y cuando la conciencia parece que se libera, y somos más espirituales que materiales, cuando el cuerpo descansa. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi día, nunca el dragón, sit mi lux. Amén.